¿Puede contar algo de la charla con la vicepresidenta cuando lo llama Cristina Fernández? Sí, claro. A ver, primero, con la vicepresidenta nosotros tenemos... Yo en particular he tenido la buena fortuna de tener mucho diálogo en estos 21 meses de gestión. Yo conocí a una persona realmente excepcional, con una fuerza excepcional, una inteligencia excepcional y un compromiso con el país excepcional, que busca cuidar a nuestra gente. Después, siempre hay un diálogo muy franco y firme sobre la base de convicciones. Ella es muy honesta y clara en lo que ha manifestado de forma pública, en particular en lo que fue la carta, en donde ella manifiesta que considera que había un ajuste fiscal y que ella misma dice, a mí me dicen que no, yo soy uno de los que dice que no. Y la realidad es que en la Argentina ha habido una política fiscal expansiva. Justamente ayer, Víctor Hugo, publicábamos el comunicado fiscal de los primeros 8 meses del año, te puedo dejar inclusive una copia aquí, y lo que mostrábamos, permiso, es que el gasto primario creció interanualmente, y esto está aquí en la página 2, 64,8%. Y que si excluimos todo el gasto que tuvo que ver con las restricciones de circulación, bueno, el gasto creció 87,3%. Eso quiere decir que el gasto ha crecido muy por encima de la inflación. Es decir, hubo una expansión fiscal, en términos reales. Es la que nos hubiese gustado tener, bueno, obviamente que a uno le gustaría poder hacer más, pero para eso hay que contar con instrumentos. En la Argentina no hay crédito y la moneda está muy debilitada. Y lo que hacemos, lo hacemos siempre con el objetivo de mantener una situación de protección a nuestra sociedad. Hoy hay una política fiscal que ha potenciado la recuperación económica que la Argentina está viviendo, cuidadosa al mismo tiempo de evitar que en la Argentina haya una crisis cambiaria, que las crisis cambiarias son de lo peor que le puede pasar a una economía, porque generan más pobreza, más desigualdad y más desestabilización. También hay una realidad. Hay mucha gente que ha vivido mucha angustia en estos tiempos, que ya veníamos muy angustiados por la crisis económica del gobierno de los Juntos por el Cambio, y que en el contexto de pandemia se agravaron los problemas. Y el Estado no tuvo la capacidad para llegarle a toda nuestra población. Al lugar en donde más difícil es llegar es a los sectores informales. Mientras los sectores informales vieron protegido su trabajo y el poder adquisitivo de su salario, con políticas como por ejemplo el ATP o el REPRO, los sectores informales sufrieron, les pegó en el bolsillo, tuvieron caída de los ingresos reales y hubo pérdidas de oportunidad de empleo. Y lo que desde el Estado hacemos es buscar y ir resolviendo estos problemas. Ayer se anunciaron dos medidas muy importantes al respecto. Una curiosidad para entender cuáles son los puntos de vista en los que necesariamente pueda no haber algún acuerdo. La vicepresidenta dice qué, y usted responde qué, en los términos estrictamente económicos de lo que se pueda plantear. Bueno, esto es algo que ha quedado de forma pública. La vicepresidenta, de vuelta, con la convicción de cuidar a la Argentina, esto es algo que yo siempre, en cada una de las charlas que tuve con ella, noté. Y que por eso yo considero que es una persona que debemos cuidar. Y a quien yo también quiero cuidar. Ha planteado que en la Argentina hubo una política de ajuste fiscal que tuvo consecuencias económicas negativas. Yo lo que planteo es, en ningún momento hubo un ajuste fiscal. Una reducción del déficit, que es distinto. Que es distinto. No es lo mismo un ajuste fiscal que una reducción del déficit. Hubo una política fiscal expansiva. ¿Por qué afirmamos eso? Porque el gasto del Estado, en términos reales, creció. ¿Y por qué se redujo el déficit? Por dos razones. Primero, porque la recaudación creció. Creció porque la economía se recupera. Y creció por todas las medidas tributarias que nosotros llevamos a cabo. Que deshizo la reforma tributaria del gobierno de Juntos por el Cambio. La deshizo. Una reforma tributaria que se hizo, siempre con la idea parecida a lo de Ronald Reagan en Estados Unidos en los 80, o luego Donald Trump. La idea de que bajar impuestos genera un boom de inversiones. Y no hizo nada de eso. Lo que hizo fue debilitar al Estado y generar más desigualdad. Al haber revertido eso, creció la recaudación. Al crecer la recaudación, baja el déficit. Y lo otro fue la reestructuración de la deuda. Al reestructurar la deuda con nuestros acreedores, pagamos menos intereses. Y por lo tanto, el déficit total cae. Es decir, que el Estado logró tener una política fiscal expansiva. Que le llegó más a ciertos sectores que a otros. Y que tenemos que ir adaptando y afinando. Y hay cuestiones en la carta en las que, por supuesto, estamos de acuerdo. Por ejemplo, no se pudo ejecutar todo el gasto de capital. Y eso hay que ir mejorándolo, por supuesto. Y cuando no se logra ejecutar algo bien, hay que ir adaptando la política fiscal para que haya un impulso mayor a la demanda agregada. Y así se pueda fortalecer más la recuperación. Y eso es lo que vamos a estar haciendo en estos días. Las medidas que toman ahora el Ministerio Guzmán no son demostrativas de que esto se pudo hacer antes de las elecciones. Inmediatamente surge la idea. Si lo hubieran hecho antes, no les hubiera ido mal en las elecciones. ¿Cómo se puede explicar eso? Bueno, por supuesto que va habiendo una adaptación de las políticas económicas. Y la verdad, si se podrían haber implementado ciertas medidas antes. Y tal vez sí. Y es muy importante escuchar, prestar atención, también prestar atención al resultado de las urnas. Tal vez sí. Yo creo que algunas hoy nos damos cuenta de que sí. Y esas son las cuestiones que tenemos que corregir. Y lo que buscamos en nuestro frente es trabajar de una forma que permita ir construyendo los entendimientos y las condiciones para modificar lo que se tenga que modificar y mantener lo que se tenga que mantener. Hoy el diario Clarín habla del dinero que ustedes van a poner a disposición de la gente. Van a volcar dinero como si tomaran una máquina, imprimen un dinero y se lo dan a la gente para ver si ganan las elecciones. ¿Cuál es el justo término en apreciaciones de este tipo? Bueno, gracias Víctor Hugo por mencionar eso. Eso por supuesto que es una forma engañosa de contar lo que realmente se está haciendo. Aquí lo que hacemos no tiene que ver con las elecciones o la ausencia de elecciones. Lo que hacemos tiene que ver con cuidar a la Argentina, generar trabajo y fortalecer el poder adquisitivo del pueblo trabajador. Y eso va más allá de que haya o no haya elecciones. Y la adaptación de las medidas que vamos haciendo es en función de las evoluciones que se van dando, de las circunstancias económicas que van cambiando y que nos piden a nosotros las mismas circunstancias que nos vayamos adaptando. Y también dentro de lo que es una programación económica muy pensada y articulada. Nosotros hace unos días, el 15 de septiembre de la semana pasada, enviamos al Congreso de la Nación el proyecto de ley de presupuesto para el año próximo. Y allí actualizamos todas las proyecciones y los planes para este año. Y todo lo que estamos anunciando en los próximos días es algo que ya está programado presupuestariamente. Es decir, es absolutamente engañoso y no es correcto decir que lo que estamos haciendo ahora y lo que se viene tiene que ver con algo electoral. Tiene que ver con fortalecer a la economía argentina y al pueblo argentino. Hay cuatro mil y pico de millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Lo que uno entendió hace, qué sé yo, un mes, cuando se habló del tema, era que ese dinero venía y rebotaba. Se iba otra vez a las arcas del Fondo Monetario Internacional pagando lo que había que pagar este año. En los últimos días se supo que ese dinero iba a tener un tratamiento distinto con la letra del Tesoro al Banco Central, etc. Y esto fue también mencionado como una maniobra del gobierno. Ha sido desmentido, pero me gustaría que haga un comentario sobre este aspecto. ¿Cuál es el tratamiento exacto que se le da al dinero que el Fondo Monetario Internacional por la pandemia le da a algunos países? Bien, bueno, aquí hay tres cuestiones para aclarar. La primera tiene que ver con el rol que la Argentina ha jugado en la geopolítica en los foros internacionales para construir condiciones que nos ayuden a nuestra recuperación. Se logró la emisión de derechos especiales de giro, de los cuales a la Argentina le tocaron aproximadamente 4.350 millones de dólares. Eso nos ayuda. Y el gobierno argentino jugó un rol muy importante para lograr ello. Segundo, el tema del Fondo Monetario Internacional. Este es uno de los peores problemas que nos deja la administración anterior. Y yo no es que mencione a la administración anterior porque sea necesario hablar por sí de cierta administración, sino porque es importante no olvidar y aprender para que no vuelvan a pasar en Argentina cosas que tanto daño nos hacen, que tanta desazón generan. Muchos de nosotros crecimos, yo por ejemplo empecé en la facultad en el año 2001, el año de la crisis. Te imaginarás, Víctor Hugo, lo que son los problemas que uno veía, las motivaciones que se generaban en ese ambiente. Y después se vuelven a hacer las mismas cosas. Se tomó un préstamo de 40, se tomaron, se desembolsaron 45.000 millones de dólares. Y toca utilizar adjetivos a pesar de que uno no sea fanático de los adjetivos. Ese préstamo fue vergonzoso. Vergonzoso. No se utilizó un solo dólar en mejorar la capacidad productiva de nuestro país, en dar condiciones para que haya más trabajo en la Argentina, para que haya más oportunidades. Nada de eso ocurrió. Parte de ese dinero, alrededor de 21.000 millones de dólares, se utilizó para pagar deuda insostenible a creadores privados extranjeros. Que después nosotros reestructuramos, generándole un alivio muy importante a la Argentina. Y otra parte, alrededor de 24.000 millones de dólares, se fueron de la Argentina. Y ahora lo que nosotros estamos haciendo es resolver ese problema. A nosotros el pueblo nos dio el mandato para resolver ese problema. Lo que hacemos ahora de enfrentar este pago que se hace al FMI no tiene que ver con que nos guste o no nos guste algo así. De hecho, no es que nos guste, al contrario. No es un sentido, sino que tiene que ver con un sentido de la responsabilidad. Entendiendo que hay caminos que son realmente desestabilizantes y son peores. Y que el camino que buscamos construir es de un acuerdo en el cual se haga lo que nosotros decimos que le hace bien a la Argentina. Y eso se hace en un mundo muy difícil. Están pasando cosas peligrosas en este mundo, en el cual el establishment financiero, muy poderoso, que ha escrito las reglas de juego que han generado un mundo más desigual, un mundo con más problemas, un mundo que además se ha dañado al planeta y al medio ambiente, siguen buscando profundizar su poder. Y es en ese mundo, se ha dejado a nuestro pueblo merced a esas presiones. Y en ese mundo nosotros peleamos, porque esa es la palabra. A veces toca pelear de forma combativa, pero buscando construir un sentido común que nos ponga en el lugar que Argentina necesita. Yendo al tercer punto, que es el punto de lo de la letra intransferible, lo que también, ahí se genera mucha confusión en cómo se muestra desde la comunicación las cosas. La realidad es que no ha habido ninguna alteración a los planes presupuestarios que nosotros hemos trazado, que están inscritos en una ley de presupuesto y que todas las medidas próximas que se vengan son parte de esa programación. Es una lectura aviesa, entonces, la que se ha hecho. Que nosotros hemos públicamente aclarado. Con el comunicado que emitieron. Con un comunicado que emitimos el día domingo. Hoy pagan algo. Correcto, correcto. El día 22 es el pago de capital de 1.900 millones de dólares, que fue ese endeudamiento que tomó en el año 2018 el gobierno de Juntos por el Cambio. Han pasado tres años. Entonces puede generarse cierto olvido. ¿Ese dinero sale de lo que el fondo mandó? Ese dinero sale de los derechos especiales de giros que mandó el fondo. Y hoy se paga el FMI una deuda que tomó Juntos por el Cambio. Y nosotros, como digo, Víctor Hugo, buscamos, sin olvidar el pasado y construyendo entendimientos que nos inmunicen de esos problemas, hacia adelante resolver los problemas que necesitamos resolver en la Argentina. Ministro, enumere las cosas que ya han hecho en estos días referidas a la gente. Como haciendo memoria. Bien. Bueno, primero, se ha transitado una situación que era de una dificultad extrema. Extrema. Lo que pasó con la pandemia en el mundo no tiene precedentes en la historia del capitalismo moderno. Y en la Argentina no había crédito, no había instrumentos para aplicar políticas públicas para proteger a nuestra producción. Y se logró sostener el tejido productivo y social. Y eso es lo que explica que hoy la economía argentina está transitando un proceso de recuperación económica. Algunos lo llaman rebote. Eso también es menopreciar. Porque rebote es... Algo rebota... Por ejemplo, nosotros somos futboleros. Tenemos una pelota, la hacemos picar, y ¿qué pasa si no tiene aire? No va a rebotar nada. Tiene que tener aire para que rebote. Ese aire es el que mantuvimos con el esquema de políticas públicas que protegió al trabajo, que protegió a la producción, que protegió a los sectores vulnerables. Y además, se ha generado más aire, porque la inversión en la Argentina ha ido creciendo. Es cierto que hubo un trimestre, que fue el segundo trimestre de este año, en donde se frenó la recuperación por la segunda ola del COVID. Pero la Argentina está en ese camino. Y ahora estamos implementando un conjunto de medidas que van a fortalecer esa recuperación. Dos medidas en el día de ayer, muy importantes. Una tiene que ver con lo sanitario. El relajamiento de las restricciones sanitarias. ¿Por qué ayuda tanto a la economía? Porque tiene un impacto, sobre todo, en el sector de los servicios, que es el que más empleo menos entrenado genera. Mejora la situación de los sectores que más han sufrido, de los sectores informales. La segunda medida es el aumento del salario mínimo, vital y móvil. Ayer se anunció un aumento del salario mínimo, tal que en el año el salario mínimo vital y móvil va a crecer el 55,3%. ¿Por qué te importa tanto esto? Primero, porque mueve a toda la estructura salarial, ayudando a que este año el poder adquisitivo de los ingresos laborales crezca. Que no solamente es un objetivo central, sino que es un compromiso absoluto de nuestro gobierno. Que crezca el poder adquisitivo de todos los sectores trabajadores de la Argentina. Entonces, estas dos medidas juntas van a ayudar a que la recuperación económica que está viviendo la Argentina sea menos heterogénea y beneficie a todo nuestro pueblo. ¿El aumento del salario mínimo será acompañado por el sector privado, piensa? Bueno, justamente afecta también a las condiciones del sector privado, porque ayer estuvo también el sector privado presente. ¿Pero van a ir al frente con eso? Por supuesto que todas las paritarias, todas las paritarias del sector privado deben terminar por encima de la inflación. Y el gobierno pone toda la presión para que esto ocurra y utiliza todos sus instrumentos para que esto ocurra. Ministro, saliéndose de la vaina están mis compañeros Lourdes Oazo, Fernando Borroni, Alan Longy, y Sergio Altieri. Una pregunta por lo menos inicialmente de cada uno, empezamos por Lourdes. Sí, buen día, Ministro. El presupuesto ya en el Congreso es uno de los ejes centrales para ver la economía que viene. El punto de tarifas incluso motivó una aclaración el fin de semana por parte de su cartera. Quiero hablar de las tarifas y la segmentación de subsidios, porque el aumento de las tarifas puede generar un impacto directo en el bolsillo de los argentinos en este contexto. ¿Cómo se va a dar esa segmentación? Buen día, Lourdes. Gracias por la pregunta. Nosotros enviamos en el proyecto de ley de presupuesto los contornos para la política tarifaria y de subsidios en particular. ¿Cuál es la principal causa por la cual se reducen los subsidios energéticos este año? No, que caduca una resolución, se llama resolución 46, que aprobó el gobierno previo, que daba unos subsidios muy altos para la producción de gas, que arrancaban en 7 dólares con 50 centavos por millón de BTU y convergía en el año 2020 a 6 dólares por millón de BTU. Este año se están pagando en promedio 3,50 dólares por millón de BTU por el plan gas que nosotros articulamos. Mucho menos pagamos. Eso es bueno para la Argentina. Bueno, por un lado, porque es efectivo. Logra reducir el declino en la producción de gas. Logra detenerlo. Al mismo tiempo que lo hace a un costo mucho menor para el fisco y nos permite tener una reducción sustancial de los subsidios. Ese es el principal factor que explica la reducción de los subsidios. El resto se busca lograr vía la segmentación de los subsidios para que tengamos un sistema que proteja a los sectores más vulnerables y que quienes más pueden pagar lo hagan. Al abrir el micrófono ahí, Cutu, se produce un delay ahora que para quien no está entrenado le puede pasar al ministro distrae. Así que quizás convenga abrir y cerrar. Ahora, por ejemplo, abrir para la pregunta de Fernando Borroni. Ministro, buen día. A ver, ¿cuál es la política redistributiva del gobierno? Digo, porque el esfuerzo que usted está haciendo con todo su equipo por acordar con el fondo, por tomar estas medidas que usted explicaba, es claro y es evidente. Ahora, en la Argentina hay 19 millones de pobres, 4 millones de indigentes y el 60% de nuestra niñez está en la pobreza. ¿Cuál es la política redistributiva? Además de los programas sociales, digo, ¿qué es lo que se está pensando? Buen día, Fernando. Bueno, lo que se ha hecho es redefinir completamente el rol que juega el Estado en la economía con respecto a lo que venía ocurriendo en los años previos a nuestro periodo de gestión. ¿Cómo se hizo esta redefinición del rol del Estado? Entendiendo que hay problemas que el mercado jamás por sí solo va a resolver. El sector privado por sí solo en ausencia del Estado jamás los va a resolver. Buena parte de eso tiene que ver con la cuestión distributiva. Entonces, desde el punto de vista de la política pública, de la política fiscal, hay un lado que tiene que ver con lo tributario. Y ahí hubo un conjunto de medidas que le han dado un carácter progresivo, mucho más progresivo, a la estructura tributaria. La reforma del impuesto a las ganancias de sociedades, en donde las empresas que más ganan más pagan, es uno de los ejemplos. La ley de solidaridad social y reactivación productiva, que implicó dar vuelta con lo que había sido la reforma de los bienes personales, aumentando el impuesto a los bienes personales más para quienes más tienen, también fue en esa medida. El aporte solidario, que desde el Congreso de la Nación se trabajó de una forma muy valiosa, para que en un contexto tan difícil, quien más tiene, contribuya a sostener una situación muy difícil para la Argentina, también va en ese sentido. Y desde el punto de vista del gasto, que es el otro lado de la política fiscal, si vos ves lo que ocurrió en los últimos años, bajó muchísimo el gasto en pagar deuda, producto de la reestructuración, y aumentó la participación en el gasto de todo lo que es inclusión social activa, la educación, la salud pública, la obra pública, muy importante, que también genera condiciones de inclusión vía la generación de empleo, y también, otro que no tiene que ver con la pregunta que haces de forma directa, pero sí con la sociedad que construimos, la ciencia y el desarrollo tecnológico.